No se como le... Oh, que está cae... Aquí está una... Solo acá enfrente, güey! Tomado... Aquel izquierdo, aquel izquierdo, aquel izquierdo Simón, Simón, Simón ¡Viene atrás! ¡Killle! ¡Tú, Diego! ¡A tu derecha, güey! Se metió adentro, se metió adentro Para fuego, para fuego ¡Buena, buena! ¡Pinchame, F5! ¡Acha! Ya, hay una, güey ¡Claro, güey! ¿Qué tal? ¡Buena, buena, buena! ¡Tiene más gente! ¡Alá, güey! ¡Ese, güey, está bien tocado! ¡Aquí está de la casa, Diego! ¡Alá, güey! ¡Buena, güey! ¡Aquí viene otro, güey! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí detrás de los pies! ¡Camilo, Camilo, córrele, güey! Ahí, güey, detrás de todo eso ahí estaba, güey ¡Calmado derecho! ¡Calmado derecho! ¡Simón, la derecha! ¡Está bien tocado ese güey! ¡Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba! ¡Simón, simón! ¡Aquí viene, aquí viene uno! ¡Bombado! ¡¿Cómo me va?! ¡Muerto! ¡Buena, güey! ¡Buena! ¡Cúralo, curralo, te curo! ¡Buena, me... ¡Cómo me tomó, güey! ¡Mate a él que estaba arriba! ¡Este güey de abajo eran compas, güey! ¡Simón! ¡Le dejó de una ese güey! ¡Sí, güey! ¡Fueron de una de estos! ¡Buena, buena, buena! ¡Me dejó una KM con chungo de balas, güey! ¡Se mató a todo un perro! ¡No! ¡Cálmala! ¡¿Cuántos se llevaron ahí?! ¡Yo tres! ¡Yo me llevé dos! ¡Yo dos! ¡Ninguno, güey! ¡Por dos! ¡Ese güey andaba looteando, el pinche Camilo! ¡No! ¡Me caí lejos, güey! ¡No! ¡Llegó y me agarró! ¡Buena, buena! ¡Ah, me ha quedado otra escuadra, güey! ¡Sí, sí! ¡Ah, güey! ¡Uy, se andan peleando! ¡Mira, ese Rowdy Robby estaba en la otra puta partida! ¡Me mató esa mierda! ¡Neta! ¡No viene un punto, un holo! ¡Ya he perdido un oblicuo! ¡No, mira el tres, güey, aquí, güey! ¡Si lo quieres! ¡Agárramela, güey, esa! ¡Ay! 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 ¡Qué corte! ¡Bueno, qué un gato, güey! ¡Agárramela, esa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no se ve! ¡Un sabicótano! ¡Sí, güey! ¿Quiere que me le prendan? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, tía, güey! ¡No quiero que nomás jueguen ustedes solas! ¡No quiero que jueguen ustedes juntos el... El Camilo... ¡Ah, loco! El Francisco y el... ...y el Eduardo... ...contigo... ...los quiero separar... Necesito chalecos si vengo ahí... ¿Dices? Si le dije no, no, pues que esos vatos nunca están conectados a nadie... ...nadien está conectados a la hora, nosotros nos ponemos de acuerdo para jugar juntos... ...esos vatos no se ponen de acuerdo para nada... ...esos vatos no se ponen de acuerdo para nada... ...se, güey, de pura casualidad, no hay un güey... ...a la una de la mañana jugando... ...no mames a las dos acá en mi cantón... ...dos y media güey... ...pa acá... ...una cara aquí... ...ah, no, es una... ...una estopeta... ...ah, ahí viene la zona... ...no, no tengo ni mira, güey... ...pa la pinche cara... ...aquí... ...aquí traigo una mira por dos... ...que güey tiene una del tres, güey... ...aquí hay gente, aquí hay gente... ...no, es el Diego... ...no, es el Diego... ...¿Quién te da, mira por dos? ...oh, sí, allá los mira arriba... ...WAT? ...no... ...que güey, qué pedo... ...¿qué fue? ...¿todos los tiros o qué? ...ta arriba güey, en el techo güey... ...alguien tiró humo acá a la derecha güey... ...y, trae arma... ...pues obvio pendejo... ...no mames, pero no tiene... ...pero no trae... ...el techo no tiene para subir o no? ...o sí? ...hasta menos arriba... ...sí güey... ...acá tiraron humo güey... ...ahí voy con el Camilo... ...ustedes encárguense de ese güey del edificio... ...¿quién quiere mira por dos en corto güey? ...pásala güey... ...pásala güey... ...¿por dónde está güey? ...maldito... ...en el humo güey ya... ...ah, en la montaña... ...110... ...en 85 güey, lo mire güey... ...ah, sí lo escucho ya peleándose también... ...ah, me están disparando detrás güey... ...en la casa güey... ...la casa, aquí donde estábamos en el pecho... ...ten maniak, ten maniak... ...¿qué güey? ...aquí voy a soltar la mira del 3... ...y también tu... ...killer... ...aí voy... ...aquí la solté güey... ...aquí la solté al otro... ...también pendejo... ...el hallo? ...el hallo? ...en estas casas de acá? ...nopeado... ...buena si es el de la casa... ...la vrga de donde... ...es que no en cuanto a la gente... ...hay más... ...el hallo arriba... ...el hallo, arriba, arriba... ...95... ...por la casa güey... Simón, ya los vi Buena ese Buena ese Uno está en la casa Uno está en la casa Uy, atrás Eh, no mames Necesito chaleco a la bici Estoy en la montañita Vete para la izquierda Cisco Aquí estoy, Simón, aquí voy Acaba atrás en la casita 140 ¿A mi lado o a tu lado? No, a mi lado Atrás de la casita Ya lo hubiera visto Tira ahí Buena, buena Buena Ahí está el otro detrás de la casita, Diego Oh sí, ahí está El mismo Muerto Buena, buena Trochan con los que de atrás A ver si no nos quieren rochar Hay que esperarlos Hay que esperar, esos güeyes están jodidos Ya no tienen casco nuevo Estos güeyes Este güey yo estoy, tiene El uno güey, el otro lo tenía ¿Ocupan kit? Mira Traigo 6 Yo güey Espérame, espérame, espérame Si vengo una K-298 me avisan ahí O una M-24 Simón, amplio de AR aquí güey Necesito amplio de AR güey Amplio de SMQ ocupo yo güey Vamos al kit, Diego A la verga Tanto amplio de AR güey ¿Quieres este asistón? Atrás de mí ya lo agarraste Ahí están dos kits güey, que no tenga Agárralos Diego, si no Agárralos Diego, si no Agarra uno, no más que uno Yo no, yo no más tengo ya tres güey Yo también tengo tres ¿Dónde está el de AR güey? En este luteo güey, ¿quién lo agarró? Uy, ahí está No, 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 ahí está Ahí lo vi yo Ocupo un compensador de SMG O Bocache, hay que ver uno No mames, ya va a terminar la partida todavía Es el único güey que me falta en todo ¿Qué pedra? ¿Lo aguantamos aquí? Simón, calmado Además de que esos güeyes se fueron para la izquierda güey Hay que agarrar esta más arriba güey La de más en medio Esta de acá de este A tener más altura güey No mames Güey, tenemos gente a la derecha güey Ok En 180 En el hongo Si, ya lo vi, ya lo vi yo también Ok, vienen abriéndose para la derecha Ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio Si no tienen zona güey Bueno, igual yo estoy ahí, pasando este bato Si no Están viendo para la derecha güey Esos güeyes se van a bajar por la derecha Si Simón, no, no, no tienen zona Tienen que odiarle güey Si no, ya chingaron Simón, ya van por la derecha güey Simón, ya los vio Ya van por la derecha güey No, pues Calmao, le tiene gente para allá güey Todavía queda un güey en el hongo, creo güey Simón, ahí estaba disparando Míralo, ahí va Mierda, 220, 220 Montaña, montaña, 220 Ahí está, atrás de esa montañita en 220 230, querida Mira, ahí se está moviendo Acá tenemos gente más en 250 güey Ahí está en la montaña güey Ahí en esa montaña güey, ahí está Aquí hay uno bajito güey Aquí hay uno bajito güey ¿Qué lo viste? Aquí hay uno bajito que se bajó de allá de con ellos güey Se bajó por acá abajo y otro No tenemos gente acá atrás güey Ahí lo agaché Que voy subiendo contigo, que voy subiendo contigo Ahhhh Son tres güey, son tres güey Son tres güey, son tres Me maté uno güey Tu derecha Mames, acá me estoy dando Mames, le manque un chingo güey No puedo, no puedo Ahí está, tu derecha, por ahí, por ahí Calmao Camilo, calmao Camilo Buena Ahí viene el otro, viene el otro Buena güey Sí, vente Camilo, vente perro Buena perrillo Vente, 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 vente Ya quedan pocos, ya quedan pocos Mira acá están todos concentrados perro Espérate güey, espérate, espérate Nos van a agarrar a sus güeyes por atrás güey Prefiero que nos mueramos dos que todos A la vez No, no La tumbaron a una güey No Yesta la de las siete No, mames, que ped.. Yesta que en estas casas güey En las dos sesenta o en la piedra Que Te Me No Uy, lo peor Ve, ahora si tienen mas balas rojas wey estos wey Estimaron en corto wey Tengo dos kits y uno grandotote wey y cero bebidas y energético Pues ven para acá wey Ahí traen Mira ahi esta Diego, esta corriendo por las palmas Dos cincuenta, dos cincuenta Ya viene zona wey Esta abriendo para la izquierda wey Si van a pegarse a la zona y van a querer subir la montaña que es Más a tu izquierda, por ahi debe de estar Camilo Dos cuarenta, dos cincuenta wey Más a tu número atrás de la montaña wey Tumbe uno Camilo en dos cuarenta, en un arbusto Si quieres luchar igual ya vi Vamos por acá para estas casas wey, vámonos para estas casas wey Dejalo wey Si si, si, si metanse a esa zona Si lo reviven están macacos wey Que macacos wey, que macacos wey Tumbe otro Quedamos dos y dos wey, quedamos dos y dos Esos macacos wey, mames, fue hace cinco Vente wey, vente, vente, vente Palmao, aguanta, relájate Estás muy enfrente, estás casi en el centro No se metan adentro porque pueden caer, ahí está Número Montaña, montaña, montaña Por el hongo Ah, como me tumbó wey Esa era mi palabra Me puse bien nervioso wey Buena, buena, buena Estás detrás de la piedra wey Está curando diego Tienen que tiro Buena wey Buena perro, buena Ah, fiel a mi MP5 vato Mi mame wey, me puse bien nervioso Estoy lleno Si, cofí wey Buena